Vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas. Mika, ¿querés empezar vos, hija? Bueno, una de las preguntas que teníamos era, ¿qué sucede con el liderazgo político en general en tiempos de pandemia? Muy interesante. Creo que lo que generó la pandemia como cosa que movilizó un poco la inercia, el devenir tal como venía dándose sin que cambie nada, es un shock en donde se advirtió con mucha claridad que el líder político o el líder social tiene que disponerse mucho a escuchar a otros. No solo escuchar al ciudadano, escuchar a técnicos, escuchar a tipos que saben de distintos temas, a la mirada más compleja y más completa para tomar una decisión en este tiempo tan difícil en donde había que elegir entre la salud y la gente, el sistema económico, todo lo que ya ven, ¿no? La tensión que se generó entre si se para la economía, si se afecta a la cuarentena. Lo que generó en el liderazgo es la necesidad de abrir y de bajar un poco el ego de no creer que vos podés decidir todo con tu propio criterio. Y me parece que el líder que salió fortalecido es el líder que entendió eso. El líder que entendió que es necesario hablar con los otros, con los que son de otra fuerza política también, con los que son de otro distrito. Suponete que el intendente de Giles hable con el de Areco, con el de Carmen, con el de Sarmiento para ver cómo articular el flujo natural de población que hay entre nuestras ciudades, con Luján. Es decir, te obligó a hacer más, un liderazgo más abierto, que yo creo que es más democrático y es más rico. Obtiene mejores decisiones. ¿Tu segunda pregunta, Mica? Sí, la segunda pregunta era, ¿está en crisis el liderazgo político en Argentina? ¿Y cuáles serían sus propuestas superadoras? Tenemos hasta las cuatro de la tarde. Sí, yo creo que está en crisis la representación política. Me parece que el sistema representativo, que es un sistema que trajo muchas satisfacciones y sobre todo que lo ponemos mucho en valor cuando, en la historia nuestra, en donde muchas veces se cortó el sistema democrático por regímenes militares, totalitarios y demás, el sistema representativo nunca nos animamos a ponernos en discusión porque era como nuestro caballito de batalla para defender la democracia. El sistema representativo, esta cuestión constitucional de que nadie gobierna sino que solamente se delibera y gobierna a través de sus representantes. El pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes. Ese es un criterio constitucional que, a mi gusto, en esta instancia, en el siglo XXI, le deja al pueblo un lugar muy secundario y al representante un lugar muy cerrado. Es como que terminan decidiendo todo entre los representantes, en las cámaras, en los palacios y no se abre esa representación y ese liderazgo del que vos hablás a la interactuación con la organización comunitaria. Y eso está en crisis. Está en crisis en la Argentina y creo que está en crisis en el mundo. Me parece que la propuesta es revisar, animarnos a revisar nuestra institucionalidad. Siempre es muy difícil. Siempre genera muchas reacciones, digamos, de miedo. Pero siempre pasó lo mismo. Siempre que alguien propone un cambio, se generan reacciones de miedo. Hay que animarse a revisar nuestra institucionalidad y que esa institucionalidad represente más los estamentos de organización popular intermedio en la toma de decisión. Creo que hoy con el régimen representativo puro no vamos a estar a la altura de las condiciones, de los desafíos de este siglo y de los años que vienen, que son de mucha velocidad y de mucha disparidad. Ahora, hay un chico que se llama Andrés Berazategui, que es un amigo, no vino al caso, que estudió un tema interesante que es la lealtad de los ciudadanos con el Estado-Nación. Con el Estado, con la Nación. En un momento en donde los chicos de la edad de ustedes generan vinculaciones, por lo general, con mucha impronta virtual, con mucha impronta relacionada con la tecnología. Vinculaciones y lealtades y gustos y hasta comunidades virtuales desarrolladas con que me gusta un artista o con que me gusta una forma de ser o una forma de vestir. Se generan como lealtades disruptivas de lo territorial y de lo nacional. Es peligroso, pero ocurre. Entonces, en esa instancia, nosotros necesitamos mucho más flexibilidad a la hora de captar la voluntad de ese pueblo que está viviendo la historia de otra manera distinta y tomar decisiones políticas. Si nos aferramos a las viejas formas institucionales, es muy poco probable que desarrollemos un liderazgo acorde a los tiempos. Fíjense lo que tarda una discusión, que vaya al Congreso y que se meta en el orden del día y que depende de un funcionario que nadie sabe quién es. Si va al orden del día, no va al orden del día. Y las discusiones no ocurren, porque es todo como muy pesado y muy burocrático. Me parece, ¿no? Me parece. Bien. Rosario. Bueno, buenas tardes. Le quería preguntar cómo ve la situación sanitaria en nuestra zona. No la veo peor que en otras zonas. El interior de la provincia tiene la situación bastante más controlada. De hecho, prácticamente todos los distritos del interior están en una fase de aislamiento bastante más relajada que en los grandes conurbanos. Yo plantearía la pregunta, o sea, creo que hay que tener algunos mecanismos de control y de atención muy particular, tratar de ser lo más responsable posible a la hora de abrir actividades y de generar intercambios del contacto. Mucha confianza puede llegar a ser perjudicial, sobre todo por el sistema sanitario. Es un sistema que ya antes de la pandemia vendía bastante un hilo, digamos. Pero yo creo que la situación sanitaria de nuestra zona, en comparación con la situación sanitaria de los grandes conurbanos, lo que tiene que motivarnos es a pensar en qué pasa con la población en la Argentina. Y realmente la Argentina puede seguir construyendo un proyecto nacional con una población tan hiperconcentrada en los grandes centros urbanos y sin generar condiciones de arraigo en las ciudades del interior de la provincia de la Argentina. Porque esa hiperconcentración se da por falta de oportunidades en el interior. Nosotros por ahí vivimos más cerca, pero ciudades que están más lejos de los grandes conurbanos realmente carecen de esta vinculación necesaria con esto que decía yo. Sistema educativo, sistema sanitario, universidad, todas las condiciones necesarias para trabajo, desarrollo industrial, todas las condiciones necesarias para que una persona o una familia constituya su proyecto de vida en un lugar y no tenga que emigrar. Eso es algo que yo humildemente les dejo como reflexión para que ustedes le den una vuelta de tuerca en su cabeza y en su idea de cómo hacer para generar más y más arraigo en nuestras ciudades para que ustedes mismos, en definitiva, no tengan que estar ya proyectando hacia dónde van a tener que sí o sí emigrar porque no tienen oportunidades en su propio pueblo. Me parece que es un tema lindísimo para trabajar porque encontrar tu techo de realización personal en tu lugar de origen es feo. Si vos querés tomar la decisión porque querés hacer otro proyecto y te querés ir a donde sea a estudiar, bueno, eso es una buena oportunidad y una buena decisión. Ahora, si lo tenés que hacer porque no tenés margen y no tenés otra forma, me parece una situación muy poco deseable y de hecho seguramente genera esta cosa fea de tener que irse de al lado de tu familia, de tus amigos, de tu pueblo, de tu cultura. Me parece que, bueno, me ayudaste a disparar este tema con tu pregunta. Puede ser que ustedes estén trabajando en este tema del arraigo, me puedo haber leído algo así como un movimiento. Sí, sí, sí. Independientemente de que constituimos el movimiento arraigo para sostener estas ideas, creo que más allá de nuestra identidad política, es un proyecto político que tiene que asumir la Argentina, digamos, la Argentina en su totalidad e independientemente de si te identificas más o menos con eso, creo que es la oportunidad que tenemos para, aparte de la pandemia, lo puso muy blanco sobre negro, la inviabilidad de los grandes centros urbanos es muy clara. Rosario, una curiosidad que tenías vos también, la otra pregunta. Bueno, otra pregunta que le quiero hacer es que, ¿qué medidas de prevención se tomaron en Areco respecto al coronavirus? ¿Y la otra, en qué fase están actualmente? Estamos en fase 4. Se fue yendo y viniendo bastante. Nosotros no somos parte del gobierno municipal. Hoy el gobierno municipal, ¿cómo se llama? Tomó decisiones muy acordes a lo que fue marcando también provincia y nación. A veces intentando sostener algún grado de presión de algunos sectores que querían empezar a abrir. A veces, como siempre pasa, errando, apresurándote o haciéndolo más lento. Pero en general las mismas medidas que se tomaron en todos lados. Fortalecer el sistema sanitario. San Antonio de Areco tiene hospital municipal. Y el único efector de salud que hay es el hospital municipal. No hay otro. O sea, no hay clínicas privadas, no hay sistema provincial, no hay sistema nacional. O sea que había que fortalecer mucho el hospital municipal. Y los sistemas y protocolos hacia adentro del hospital. Y por otro lado, bueno, todas las medidas de precaución del aislamiento. A medida que fue avanzando, fuimos viendo prueba y error. Hasta dónde podíamos abrir, hasta dónde no, con qué protocolos. A veces se volvió para atrás. En lo que es las medidas de la apertura de algunos sectores económicos. Hoy en día, como les debe pasar a ustedes, está todo bastante descontrolado. Es decir, hay gente por todos lados. No fue lo mismo que al principio. Pero bueno, me parece que se generó una conciencia de cuidado, de distancias, de no acumular personas. Me parece que las medidas que se pueden tomar, que no son mucho más de las que se conocen. Martina, te damos la palabra y quitar. Hola Mariano, buenas tardes. Creo que mi pregunta ya medianamente la respondiste, pero bueno, por ahí tenés algo que agregarle. Es, ¿qué importancia le das y qué opinas sobre la participación política social de los y las jóvenes? Sí, me gustaría agregar algo. En el marco de lo que dije, la participación de los jóvenes tiene algo absolutamente necesario, que es no solamente lo que van a escuchar siempre, la fortaleza, los sueños, las utopías, la energía, sino que hay ahora una generación particular que ha incorporado hacia adentro de su propia generación, aunque sí también que todavía están en lucha interna, digamos, como generación, una mirada de muchísimo más tolerancia, de muchísimo más apertura. En la generación de ustedes resulta poco menos que payasesco desconsiderar a alguien por su opinión política o por su opinión sexual o por su... Es decir, hay una reacción muy natural de incorporación de la diversidad y que si eso se incorpora a la acción política, le va a dar a la política una riqueza y una frescura y una potencia sobre la base de esto que estamos hablando. Es decir, no solamente por incorporar la mirada de los jóvenes, a quienes les aconsejo que incorporen a su vez la mirada de los más viejos, sino por incorporar en la vida política una naturalidad tolerante y democrática que en otras generaciones costó más, porque bueno, tuvieron que atravesar otros momentos históricos y otras tensiones y otras realidades, y yo creo que hay un proceso de evolución. También es cierto que todavía persisten algunas tensiones hacia adentro de las generaciones nuevas, pero que las trabajan con mucha más naturalidad. Me parece que el aporte fuerte es este. Si la política recibe a las nuevas generaciones, va a tener en su propio seno mayores niveles de libertad y de tolerancia y de apertura. Y eso le va a dar mejoría. A ver Martina, tu otra pregunta. Digo la otra ahora, genial. Sí, por favor. No, la otra era si vos siendo adolescente, militaste o participaste en alguna organización política o social. Poco. Empecé un poco más grande, más cerca de los 20 y pico. Si bien yo vengo de una familia muy politizada, y en donde la política se daba mucho hacia adentro nuestro como familia, digamos, discusiones, opiniones, uno se iba formando también para ver qué partido tomar en cada uno de los temas. Había mucha efervescencia en la vida personal mía, digo, y estaba siempre presente. Tal vez como reacción a todo eso, al principio decidí como no participar. Y después ya en la universidad fue creciendo hasta hacerse medio inmanejable la vocación y ya forma parte de mi propio proyecto de vida. Más allá de las otras cuestiones que uno siempre prioriza, pero digo, la política es una parte importante de mi vida. Pero no lo hice de entrada. Bien, a ver, me parece que Evelyn tiene como que una pregunta para ir redondeando. A ver, Evelyn. Está Pía. Ah, bien. Si no le hace Pía la pregunta, ¿no? Me parece. Bien, dale, Pía. Le pasamos entonces antes a que cierre. Hola, buenas tardes. Y bueno, mi pregunta es, si hubiera profesionales de la salud contagiados en Areco, ¿cómo estaría la situación allí en general? Bueno, en el sistema de salud, del cual no soy experto y no participo en la decisión, hay protocolos específicos para el personal de salud y el personal auxiliar, que son los que están más en riesgo y más en contacto. San Antonio de Areco tiene 90 y pico de contagiados y ya es una ciudad que empieza a ver como peligro comunitario, o lo hay. Pero obviamente el foco fuerte siempre está en los sistemas de salud y ellos tienen sistemas de protocolos de aislamiento cuando hay síntomas o cuando hay comprobaciones. Obviamente que ellos se hacen testeos mucho más seguidos que el resto y automáticamente si hay algún contagiado pasa a un proceso de aislamiento y de recuperación. como cualquier otro, para no contagiar al resto de sus compañeros y a los pacientes. Pero bueno, sí, tiene que haber un seguimiento muy de cerca y por ahora venimos bastante bien con eso. Pia, vos tenés otra pregunta para leer, a ver si te llegó. Sí, qué mensaje nos dejarías para tener una sociedad que trabaje junta y organizada para un país más justo e igualitario, a eso nos referíamos. Sí, yo les dejaría el mensaje de que no le tengan miedo a la participación, de que no le tengan miedo a organizarse, cuando digo organizarse me refiero a encontrarse y definir objetivos comunes, sea cuáles sean intereses los que sean, pero comunes, porque ese es un ejercicio democrático muy fuerte. También se le dio un cariz medio que genera miedo, la organización, parece como algo en donde vos te metés y no podés salir o dependés de otro, tenés un jefe. Son cosas que se han trabajado mal a veces, otras veces no, y la palabra organización parece como algo rígido, y en donde te metés y es difícil salir. Yo creo que la organización es encontrarse con otros para definir objetivos comunes. Yo prefiero hablar de orgánica, no de organización, porque en realidad somos como un cuerpo orgánico, como comunidad. Y que no tengan miedo a eso, que no tengan miedo a tomar decisiones, las que sean, y que no tengan miedo a ejercer la libertad, y a proponer y a hacerse escuchar. Es muy valioso, es muy valioso. Yo creo que le da mucha fuerza a la democracia si sacamos esta suerte de miedo. En ese lugar no me puedo meter porque es político, y qué van a decir, y si digo una pavada, o algo que no se corresponde con la corrección política, o con el lenguaje político. Hay que siempre hablar, siempre hablar, siempre hablar. Yo creo que el silencio no es salud, más allá de la máxima de los hospitales. Y la opinión, y plantear la mirada diversa, es muy rico, muy rico. Yo creo que eso nos va a hacer mejores. Una repregunta al respecto. Permiso, Grace. Gracias, Grace. Hablando de lo orgánico, ¿le pasó alguna vez que tuvo algún dilema ético al interior del partido? Por ejemplo, la dirigencia va por camino A, y usted probablemente piensa que es mejor ir por camino B. O la dirigencia comete una falta, digamos, a lo que a usted no le parece ético, y ahí uno no sabe qué hacer. ¿Le pasó alguna vez este dilema ético interno, y cómo lo resolvió, si es que le pasó? Sí, sí, muchas veces. Y es difícil. Es difícil porque la pertenencia define mucho el futuro propio, digamos. Y plantear tu opinión distinta, en cuestiones fuertes, tu opinión distinta, o tu posición ético-moral, o directamente una mirada distinta a la que el conjunto tiene, te pone en riesgo. Te pone en riesgo, si es una carrera que vos considerás como una carrera personal, digamos, ¿no? Sí, sí me pasó muchas veces. Y me va a seguir pasando, seguramente. En posiciones que uno ha tomado respecto a algunos temas. Pero bueno, te terminan respetando también, ¿eh? Y terminás ganando un respeto que, sobrellevada la ola, pasás a ser alguien con entidad propia y no un número. Y eso, a la larga, termina siendo más potente. Incluso en tu propia carrera personal, además del deber ser, digamos. Buenísima la pregunta, ¿eh? Y es el director. Es el director, no por nada. Bueno, no, yo le quiero agradecer profundamente el mensaje. Nos comprometemos a llevar al pie de la letra. Especialmente eso, me gustó mucho lo de las reuniones semanales del Centro de Estudiantes. Y sí, es real. La constancia. Claro, claro, claro. Exactamente. Así que, bueno, mucho, mucho lo de la tolerancia de los jóvenes que tienen que implementar. Me llevo como perlitas, como cosas muy lindas para poder hablar con ellos, realmente. No sé Ignacio, no sé Belín, entonces chicos, si queda algo más para decir, que debe quedar mucho. Pero bueno, ya hemos estado más de una hora al aire. Y bueno, no sé Ignacio. No, naturalmente, bueno, agradecerle, por supuesto. Y rescato, tenía alguna pregunta más, pero no quiero hacer más largo. Pero sí rescatar esta necesidad de pasar de la democracia representativa a una democracia participativa. Creo que es el paso que tenemos que dar para que la democracia sea más real. Real, si bien hasta ahora sirvió, representativo. Y como dijo usted, la pandemia puso más sobre el tapete la necesidad de la participación. Y creo que estas, yo no sé si es la solución, pero por lo menos a nivel escolar estamos descubriendo las tecnologías con una herramienta que democratiza, que genera, si bien, por supuesto, en un punto también genera más grieta, como decimos, más brecha, porque hay gente que no puede acceder. Pero también permite más participación, ¿no? También tenemos posibilidad de llegar a hablar con gente que no podríamos llegar, o puede participar gente que nunca hubiese participado también de un encuentro como este, por ejemplo. Por ahí, la tecnología puede servir como espacio para que toda la gente pueda hablar, ¿no? Pero creo que la clave está ahí, en este ejercicio de poner el micrófono, como decía, en los actos. Que la gente pueda hablar y no ser la voz de, como decíamos en los 70, ¿no? Ser la voz de los que no tienen voz, sino que todos tengamos, que cada uno tenga su voz. Y no crearme yo representante de otro, sino o bien que el otro hable por sí mismo, ¿no? Que no venga yo en su lugar. Ojalá los chicos, como decíamos, una nueva generación que tiene otro ímpetu, otra claridad, ojalá lo tengan más incorporado y no se callen y puedan agarrar el micrófono y decir lo que tienen que decir. Por eso tenemos este tipo de proyectos, ¿no? De la radio, las entrevistas, un montón de proyectos que intentamos que los chicos salgan un poquito de, a veces de la timidez o de la pasividad o de, pues, me escondo atrás de otro y pasen a la frente y puedan decir lo que tienen para decir, no hacerse escuchar. Así que me encantó la charla, mil gracias. Ojalá todos los chicos del colegio la puedan escuchar y otras personas también, otros jóvenes también, a través de los medios, para que el mensaje llegue, ¿no? Porque realmente parece un mensaje muy, muy alentador y que da luces muy interesantes. Ojalá todos los políticos piensen así también, ¿no? No sé si es, capaz que sí, pero bueno, ojalá sea un pensamiento que se instale en la política, ¿no? Y no el, yo tengo la voz y cuando quiero te doy el micrófono y cuando quiero te lo saco, ¿no? No, gracias a ustedes, gracias a vos Ignacio, a Evelyn, a Graciela y a las chicas que estuvieron muy atentas y aparte con buenas preguntas. Así que no, para mí un lujo, la verdad que me encantó también. Les agradezco y bueno, les mando un saludo. Espero que pronto nos veamos también en vivo y en directo. Ojalá, ojalá, ojalá cuando volvamos a la normalidad pueda visitarnos en la escuela, ¿por qué no? Gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias chicas, profes. Gracias, Mariana. Adiós. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias. 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 Gracias.